El amor es cosa de dos El amor no tiene miedo pero si desvelos No agonicen una mirada fugaz que pasa sin dejar huellas El amor perdona sin guardar rencor Todo lo espera porque el verdadero amor El amor es algo que vale más que el tiempo El amor es perderse en los cauces de tu cuerpo Y es lograr ser la risa que alegra tu pena Es perderse en tu mirada tibia y serena El amor no tiene miedo pero si desvelos No agonicen una mirada fugaz que pasa sin dejar huellas El amor perdona sin guardar rencor Todo lo espera porque el verdadero amor Nunca deja de ser, siempre va en tu piel El amor verdadero es puro y sincero No tiene miedo El amor verdadero es puro y sincero No tiene miedo El amor verdadero es puro y sincero Son un hombre y una mujer apostándole a la suerte locos por querer tenerse El amor verdadero es puro y sincero, no tiene miedo Es cosa de dos que se miran y se entienden que importa lo que diga la gente El amor verdadero es puro y sincero, no tiene miedo Basta mirarse a los ojos, decirse te quiero y regalarse un dulce beso Si renacen tus ganas y alumbra tus mañanas Ese es el amor del bueno, pone rienda a la tristeza, te hace ver que la felicidad es cierta Ese es el amor del bueno, da luz a tu vida con tan solo una caricia Ese es el amor del bueno, perdona sin guardar rencor, siempre lleno de ilusión Ese es el amor del bueno, ay no tiene miedo pero si desvelo Ese es el amor cuando es cierto Ese es el amor del bueno Nada ni nadie lo puede cambiar el amor verdadero Ese es el amor del bueno